Hola, mi gente, ¿cómo están? Tengo un regalo de Navidad y ya vamos a ver si se puede ver y aquí dice esto, yo estoy llegando a la hora de trabajar un regalo temprano exactamente no sé qué es pero vamos a ver qué es el regalito vengo de trabajar, por eso que estoy así, con esta fachada así que vamos a ver qué es y a mí me emocionan las cajas ¡Ay! ¡Huepa! ¡Uhú! 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 ¡Oh, oh! ¡Mira para allá! ¿Lo abro? No lo abro ¡Mira para acá! ¡Cuidado si se cae! ¡Ah! ¡Mira lo que me dieron! ¡What? ¡Merry Christmas! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Oh, no, no! ¡Una cebolla! ¡Y una manzana! ¡Ok! ¡Esa fue una broma! ¡Ya! ¡It's not funny! ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Mira, mira! ¡Esta sí es! ¡Wow! ¿Y de dónde sacaste? ¡Mira para acá! ¡Ay, oye, oye! ¡Pero tú no eres fácil! ¡Ah! ¡Una camasanea! ¡Mira! No, 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 pero eso no, eso no se juega. Mira, vamos a quitarle la florecita y vamos a ver, porque a ella le encanta jugar. Ok, eso es de mi hija, Erick, de mi hija Joana. ¡Páralo! La caja me emociona, pero vamos a ver, que no quiero más sorpresita. No, pero todo está pasando. ¡Oye! ¡Esto! ¡No! ¡Y esto! ¡Así no se juega! ¡Oh, no, 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 no! ¡Me emociona la caja, pero vamos a ver! ¡No me engañan! ¡Vamos a ver, cuídase de una culebra! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¿Y necesitas? ¡Uno! ¡Bren que! ¡Ay! No, ya, ya, hay que estar desconfiado ahora. ¡Au! A ver si es una cebolla otra vez. No, no creo que es cebolla, porque está tapadito. Miren, mis amores, está tapadito. No, por si acaso es algo. Si brinca, te conozco. ¡Oh! 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 ¡Uepa! ¡Alante, alante! ¡Mira para allá! ¡De paquete! ¿Cómo se llama este? I think it's el XR. ¡Ay, mamá! ¡Mira sus audífonos! ¡Ay! Ya tenía uno, pero este es el último, así que, adelante, adelante. Mis amores, mi gente, bendiciones. Estos son mis regalitos que van llegando poquito a poco. Y todos esos regalos que están ahí, esos son los regalos de mi nieta. Y aquí tengo un regalo bien grande, pero ese me dicen que no lo puedo... No, not yet. Que no lo puedo destapar, pero déjame enseñar un poquito. Ese otro regalo, ese es mío, pero me dicen que no lo puedo destapar. Porque el resto no llegó todavía. Ok. ¡We got the Christmas tree! Así que, mis amores, miren, me gusta. Y ella sabe, esos son los colores que me encantan a mí. Me fascinan esos colores. Miren, así que, mis amores, bendiciones. Que Dios me lo bendiga. Y, muah, llegué de trabajar. Por eso está fachada. Bye.